Bueno, soy Payo Poesán, trabajo restauración de monumentos coloniales y soy nacido y criado aquí en la ciudad colonial. El barrio de Santa Bárbara fue el primer barrio fuera de la ciudad de Obando y entonces ese barrio muy laborioso donde nacieron todos los canteros que trabajaron y albañiles que trabajaron en los monumentos de la ciudad colonial. Es uno de los barrios pobres pero muy laboriosos, muy trabajadores. Es un barrio que tiene la suerte de tener dos fuertes y una iglesia como la de Santa Bárbara, igual que el fuerte de Santa Bárbara y el fuerte del ángulo. Y entonces a los lados del fuerte del ángulo de la aduana, el muelle, que tiene dos puertas principales, también Santa Bárbara, o por lo menos una es de los personajes, que es la de don Diego Colón y otra es de los negreros, por donde apiaban los esclavos y los llevaban a la negreta a venderlos. Y nada, de ahí siguió, en otra época, las atarasanas pertenecían como quien dice a ellos, eran vecinos de las atarasanas, que atarasana en árabe quiere decir como mercado, era el mercado principal en esa época colonial. Y entonces, después de ir saliendo y avanzando en el tiempo, después sigue siendo muy laborioso todavía la ciudad, Santa Bárbara, el barrio de Santa Bárbara, donde decía hace un rato que donde estaban todos los canteros, donde labraban los sillares de piedras, hacían los sillares de piedras para todos los monumentos de todas las iglesias de la ciudad y vivienda de los principales personajes de esa época. Santa Bárbara también tiene la ventaja de que vivió barriga verde. Eso es una historieta de César Nicolás Penso, que está en su libro Cosas añejas, que fue el muchachito este con blanquito, que lo cogieron una familia pobre, negra, de ahí, por la frente de la iglesia de Santa Bárbara, y se lo llevaron, lo mandaron de España, el muchachito era hijo de uno de los reyes casi de allá, como de uno de los altos rangos de allá, de España, no sé en esa época cómo se llamaban los, pero de un tipo, de la realeza, y alguien celoso se lo llevó y lo trajo en un barco y lo soltaron aquí, esa familia muy pobre, viviendo del frente de la iglesia de Santa Bárbara. Y este personaje, esos señores, esa familia, que tenían zapatero, creo que era, lo crió aquí hasta que, en uno de los barcos, alguien los reconoció y se los llevó a España. Y cuando él vino, lo mandó a buscar, cuando ya tenía un tiempecito, que ya tenía poder en España, se llevó esa familia para allá, a España, y lo tenía como dos reyes allá. Era barrigoncito, y entonces verde era porque al blanco le ve la vena verde o azul, y entonces por eso era un barriga verde. Ese gesto de esa familia, al cogerle al muchachito ese blanquito, siendo ellos oscuros, prietos, da a demostrar el sentir de las personas de Santa Bárbara, lo bien que eran esa gente, pero siempre han sido laboriosos, trabajadores y muy buena gente.